Ciencia en la vida cotidiana deja por un momento el pizarrón para pasar a hacer una serie de vídeos de los cuales hablaremos de químicos para la desinfección, cloro, amonio cuaternario, alcohol, agua y jabón, procedimientos para aprender a lavar nuestras frutas cuando lleguen en casa, como mantener protocolos de limpieza si cuidamos a una persona que tiene covid, procedimientos también para utilizar químicos para el piso, el trapeo del piso, la limpieza del piso e incluso procedimientos para mantener a nuestras mascotas libres de posibles agentes de contaminación cuando ingresan a nuestro hogar. Así que dejamos el pizarrón y les pido que me acompañen, vengan, 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 compáñenme. Tenemos que ir al laboratorio principal que tenemos en casa, la cocina. Suscríbete, en la parte inferior está el link del canal y síguenos en Ciencia en la Vida Cotidiana.